Por suerte, bueno, San Carlos Sur ya prácticamente decimos que es una casa amiga porque ya vine ya en otra oportunidad y he venido y bueno, y siempre tratando de estar con este acontecimiento, apoyando a los clubes, ya cuando llegué ya vi también leones de otros clubes que están visitando y apoyando y bueno, por supuesto que un club como está el de San Carlos que está trabajando para la comunidad y que está haciendo todas las cosas, merece el apoyo como tiene de la ciudad, ¿no es cierto? Sabemos que también usted está dejando su mandato, ¿no? Ya me quedan nada más que nueve días, ustedes saben que los leones únicamente duramos un año en el mandato y no podemos ser electos. Así que mi mandato comenzó el primero de julio y termina ahora el 30 de junio. Ya, bueno, prácticamente visitando estas actividades y bueno, haciendo un balance prácticamente de la gestión. Un balance positivo, ¿qué proyectos por ahí se pudieron concretar en conjunto, ¿no? Con los clubes de esta zona también. Claro, yo siempre digo, vos sabés que el leonismo es acción y es gestión. Es acción con todas las actividades y los servicios que hacemos los clubes para la comunidad y gestionamos también para las comunidades. Con los clubes estamos trabajando muchísimo en medio ambiente, acá ustedes también con los cestos de basura que fue una cosa innovadora, yo tuve la oportunidad de ver los cestos y estar trabajando también con plantaciones de árboles y hacer diversas cosas. Y también de gestión porque logramos por fin, luego de que el Ministerio de Educación aprobaron un proyecto de leones, un programa educativo que se llama Leones Adelante, Leones Educando, y que vamos a hacer una prueba piloto de acá a diciembre y si funciona va a quedar abierto para toda la provincia de Santa Fe. ¿En qué consiste ese proyecto? En aumentar, digamos, la estima a los chicos, que aprendan a decir que no, pero convencido, es trabajo con adolescente y chicos, es un programa que se está aplicando en 110 países y las Naciones Unidas comenzó el año pasado a aplicarlo en 3 países de Centroamérica, en Guatemala, Panamá y El Salvador. O sea, y acá, pero acá hay provincias, por ejemplo, como el Chaco, que ya tiene más de 20 años el programa. Lo que pasa es que nunca habíamos podido compatibilizar los programas del Ministerio de Educación con el programa nuestro y bueno, se fue lograr, se logró la resolución ministerial y podemos avanzar muchísimo en eso. O sea, yo creo que ese es un logro, sobre todo para uno que también es de la provincia de Santa Fe, importantísimo. O sea, que se va a poder implementar en esta zona también. Sí, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, se hacen 6 escuelas piloto. Son 2 de Coronda, 2 de San Javier y 2 de la zona norte en Reconquista Avellaneda. Así que después el Ministerio de Educación va a evaluar realmente el avance y el alcance que ha tenido el proyecto. Y si convencemos a que creo que va a ser así, a partir del año que viene, donde haya clubes de leones y demás, vamos a poder implementar ese programa. Bueno, sabemos que hoy es una noche de renovación acá en lo que es la selva de San Carlos Sud. ¿Cuál es el mensaje que usted como gobernador le deja a todos los integrantes de esta selva? No, bueno, que es importante la renovación para cómo... Por suerte también tenemos la incorporación de dos nuevas voluntades que se van a sumar al leonismo acá de San Carlos Sud. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar. Que el dirigente conduce, pero en realidad nosotros buscamos que todos los leones participen. No hacer de esto un club personalista, sino que nosotros tenemos que entender y se tiene que entender que los leones, siempre cuando hablan van a la comunidad a hablar de lo que hizo el club de leones, no de lo que hizo tal o cual persona. Y tenemos que lograr que el presidente no se nos canse. Para eso necesitamos la colaboración de todos. Bueno, esto lo está logrando y lo ha logrado muy bien en estos años el club de leones de San Carlos porque se nota que son familiares, que son amigos y que empujan todo. Porque aunque a vos no te parezca, en muchos clubes, por ahí parece que el presidente es amo y señor de todo. Él decide, no, no, si eso lo tiene que hacer el presidente o esto lo tiene... Y cuando termina el año el presidente termina desgastado. Y a veces, por eso nosotros decimos y proponemos el trabajo en equipo. Acá se ha logrado y bien. Así que yo lo que les digo, sigan por la misma senda y sigan porque creo que la comunidad lo necesita.